Ese blues es un fondo perfecto porque ayer hubo llanto, llanto del más grande. Maradona decía en un video, tú vas a ser el más grande. La está rompiendo Lionel, Andrés, Messi. Ayer la lesión, aquella temida lesión le apartó de poder concretar la victoria junto al grupo de sus compañeros. Porque Lionel es equipo y el equipo es Lionel Messi. Sentado se quitaba la venda y viendo lo que estaba pasando en el campo que era un 0 a 0 hasta la prórroga, Lionel lloró. Las cámaras lo vieron. Lloró Messi ayer. Hasta que en el minuto 12 de la extensión, Lautaro Martínez. Asistó el gol. 1 a 0. Argentina vence a Colombia en un partido muy diputado. Pero esto quiere decir a los detractores de Messi que Messi va a ganar el balón de oro. Y ya todas las fuentes han dicho también que el super balón de oro que se otorga a cada 25 años a un futbolista será de Messi. Dios lo bendiga y lo guarde siempre.